El Albacete Balompié ha realizado hoy una suave sesión de entrenamiento en la que se ha podido ver a los jugadores realizando partidillos de fútbol tenis de cara a preparar el encuentro del domingo frente a la Almería B. Hasta mañana Gómez no sabrá si puede contar con Curto y David Alba, pues ambos son duda por sus molestias y tras hablar con los dos, el defensa parece que tiene complicada su participación. Pero como nota positiva se ha podido ver a Adria participando con sus compañeros en los juegos y según Antonio Gómez en un mes y medio podría integrarse con el resto de la plantilla porque las sensaciones son buenas. Esperemos que esté lo antes posible pero siempre y cuando no, él se encuentra al 100% también y la verdad que las sensaciones hasta ahora están siendo buenas pero es un jugador importante para el equipo y queremos que esté lo antes posible también. El Alba se encontrará con un rival complicado y en la primera vuelta en el Belmonte consiguió sacar un punto tras empatar cerca del final. El encuentro fue extraño pues los de Gómez dispusieron de tres penaltis a favor e incluso así no consiguieron la victoria. El técnico del Albacete habla del rival que espera el domingo. Yo sigo diciendo que está por méritos propios, tiene muy buenos futbolistas, están trabajando bien la cantera, ellos defienden sobre todo su parcela para intentar mejorar sus jugadores de fútbol base. Nosotros luchamos nuestra parcela también para mantener los que tenemos pero eso nos quita para sobre todo saber que ellos están haciendo y la idea de trabajo pues se llevaron muy buenos futbolistas y de hecho yo creo que los hay, ¿no? Tienen un filial muy bueno y en el primer equipo pues tienen un entrenador también buenísimo, que es buena persona y sobre todo que tira de la gente de abajo y pues al final pues mira, yo creo que lo está haciendo y los jugadores que están subiendo también del Belmonte está haciendo bien en el primer equipo. El mercado invernal ha servido para que dejaran el equipo blanco Ramón y Raúl Ruiz. Ambos contaban con pocos minutos. En cambio se han realizado tres incorporaciones de nivel que están aportando muchas cosas y a un precio muy reducido. Pablo Gil, Jorge Díaz y Mario Ortiz, según Gómez, han aportado mucha competitividad al equipo. En esa marcha futbolista estamos contando pocos, sí que es verdad, por ejemplo Ramón o Raúl nos estaban teniendo minutos y hemos aportado, ya sabéis todo por el aporte económico pues muy reducido, pues tener tres futbolistas de nivel. Uno de ellos, como bien sabéis, también gratis, que yo creo que hay pocos equipos que puedan conseguir una sesión gratis y al final pues es trabajo de la secretaría técnica y al final yo creo que sobre todo del conjunto lo va a hacer muchísimo mejor, como lo estáis viendo. Y la competitividad dentro del equipo pues al final da un plus. Lo hemos notado pero que no quiero que sea pasajero, quiero que al final todos nos esforcemos al 100% para tener mejor el equipo posible, no ahora sino el resto de años que estemos aquí en la Bacete, que ojalá sean muchos. El Alba, tras la buena imagen en la última jornada ante el Jaén, viajará mañana a Almería con la intención de repetir la actuación y dar una alegría a los aficionados que les acompañarán.